Patriotas, este es el lugar donde trabajan todos los políticos. El Congreso de Chile, aquí en Valparaíso. Si queremos terminar con la corrupción, la única forma es desacreditarse de cada partido político, para quitarle y cortarle el piso. Así no tendrán ninguna opción de poder estar acá en el Congreso, pasándonos a llevar y sacando ventaja de sus ideas. Nosotros tenemos el control, nosotros los ciudadanos somos los que tenemos el control de que ellos puedan estar acá. Gracias a nosotros ellos pueden estar acá. Así que la posibilidad hoy está. Para terminar con la corrupción, la única forma es cortarle el piso y salirse de los partidos políticos.